Los más necesitados tengan más oportunidades de acceso a bienes como la educación y el internet. Es una constitución de avanzada que estamos con ese propósito, el que el servicio de internet llegue a todas las poblaciones, a todos los municipios de Durango. Y creo que estos son solamente uno de los beneficios de la nueva constitución, que es más fácil de entender, vamos a darle a conocer a que los niños, los jóvenes, las amas de casa, conozcan lo fundamental de su constitución y que podamos, con este nuevo marco jurídico, enfrentar los retos, sobre todo de la globalización del siglo XXI. Bueno, es un trabajo que ahorita está la ley fundamental y bien todas las leyes secundarias. Será un trabajo de tres años intensos para la nueva legislatura que comienza pasado mañana y que, pues sin lugar a dudas, es producto, toda ley secundaria será producto también del consenso de los diferentes sectores que habrán de opinar y se habrá de conformar también las leyes secundarias como se hizo el trabajo en esta ocasión con las opiniones de los expertos, las opiniones de quienes son los interesados en cada uno de los sectores. Creo que va a ser un trabajo intenso, es el primer paso, sigue toda ley secundaria y estaremos, pues muy de la mano con el legislativo para hacer posible, pues, todo este trabajo que complementa esta promulgación de la nueva constitución. Bueno, tiene que ser un trabajo muy de la mano, de tal manera que podamos conjuntamente hacer consultas ciudadanas para que todas las leyes secundarias sean totalmente consensadas.